mudero que mira mami MUERPETE la cereza para el piso, tirate en el piso para allá, para allá baila, baila de rock baila de rock, baila de rock, echemos para allá, ponte más para allá de la cama y si quieres moverte, muévete, 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 muévete sube del abrigo para que se mueva la nalga Recoge sucio Mujer cuantos cenas, no lonchera Nosotras somos bacana y damos para que se quiera No lonchera, este equipo pinta el mujer cuantos cenas No lonchera Muéptate heavy, guárdate heavy, guárdate heavy, guárdate heavy, guárdate heavy, guárdate heavy Ya, te devinó No, tú sabes que es lo que es Es un ingreso porque aquí te gano un video Pa ustedes, pa Facebook No, tú sabes que es lo que es Me quité Que yo de nuevo aquí